A través de un escrito, Helga Neumann, la comunicadora que postulaba a un escaño en el Congreso, respaldada por Evópolis, comunicó su decisión de no continuar con sus actividades de campaña. He presentado la renuncia al partido Evópolis, declaró, quienes quedan en libertad para apoyar a los candidatos que integra la lista de Chile Vamos. En el mensaje, Neumann pide el respeto necesario frente a esta decisión que obedece a razones estrictamente personales. En la colectividad respaldan a la candidata. Bueno, nosotros evidentemente estamos enterados de la decisión de Helga y nosotros como partido respetamos su decisión porque ella se retira por motivos netamente personales. Y nosotros, por respeto a la militante, no nos queda otra que aceptar su bajada de candidatura. Ahora, por ley, esto va a seguir apareciendo en la papeleta y bueno, ahora nosotros tenemos que determinar qué vamos a hacer con respecto a esta situación. Evópolis declaró que en los próximos días informará la decisión que tomarán respecto del candidato que eventualmente podrían apoyar a partir de ahora.